La Secretaría de Medio Ambiente ha pedido mano dura contra los causantes de los chaqueos, mientras tanto hay 17 incendios activos en el departamento. Nosotros seguimos en una calidad de aire muy mala, lo cual es muy preocupante para la población, debido a que ya se tienen efectos en el grupo de riesgo que comprenden las personas de la tercera edad, mujeres embarazadas, los niños menores de 5 años y personas que tienen alguna enfermedad de base o que tienen problemas cardiorrespiratorios. Ya podemos verificar que existen ya efectos negativos en la salud de estas personas. ¿Cuántos días la ciudad de Santa Cruz ha tenido esta calidad de aire? Nosotros desde el día 23 aproximadamente a las 10 de la noche ya hemos evidenciado que existió una variabilidad en la concentración de los contaminantes. Hemos tenido el día 23 una noche donde se pudo ver bastante humo en la ciudad y desde entonces nosotros continuamos con esa calidad de aire.